Las autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron al doctor Gastón Cameto como subdirector del hospital, al tiempo que el doctor Andrés Rodríguez ocupará el cargo que éste deja vacante. Rodríguez se desempeñará como adjunto a la dirección. Hasta el momento Rodríguez ocupaba el cargo de jefe de emergencia. De esta forma el equipo de gestión que acompaña a Santos queda integrado por Cameto en la subdirección, Andrés Rodríguez como adjunto, la licenciada Alejandra Recalde como administradora y el contador Felipe Liza Zuaín. Recordemos que Gastón estuvo trabajando un año y medio con nosotros como adjunto. En ese año y medio tuvo un muy buen desempeño, sobre todo encargándose de la parte de traslados, colaborando con la emergencia, con otras áreas del hospital. Al mismo tiempo el doctor Cameto tenía formación en emergencia, gastroenterología y administración de servicios. De esa manera fue designado subdirector del hospital de Melo. El doctor Andrés Rodríguez, que era el encargado, el jefe de la emergencia, que tuvo un muy buen desempeño en lo que fue el plan invierno, fue designado como adjunto al equipo de gestión. Y bueno, también es un colega que tiene formación en emergencia, formación en administración, y bueno, que tiene muchos años de trabajo en este hospital, ¿verdad? El doctor Rodríguez, al pasar de ser jefe de emergencia a ser adjunto a la dirección, deja vacante el cargo de jefe de emergencia. Lo que vamos a hacer probablemente sea un llamado a concurso interno para ver quién ocupará de los médicos de emergencia esa encargatura. El director del hospital negó que su propuesta para la designación del doctor Cameto como subdirector haya recibido cuestionamientos de parte de la dirección departamental del Frente Amplio. La mesa política del Frente Amplio apoya la gestión del hospital, luego de la rendición de cuentas que hicimos justamente en el acto de cierre del Frente Amplio, y al mismo tiempo apoya la gestión que se viene realizando desde el 2012 hasta ahora. Puntualmente no tenemos ninguna información de que estén en desacuerdo con la política de trabajo del equipo de gestión. Lo que la mesa política del Frente Amplio apoya es la política de trabajo y los resultados que hemos demostrado en todo el 2013, ¿verdad? El jerarca de la unidad de ACE reafirmó los objetivos de gestión para este 2014. Seguir trabajando en lo que refiere a la salud perinatológica, profundizar y mantener el cambio que hemos logrado en este 2013 de bajar casi un 60% la mortalidad infantil en el hospital. Queremos mantener ese logro y seguir avanzando en ese camino. Por otra parte queremos seguir trabajando en lo que son dos áreas muy sensibles del hospital, como son estudios médicos por una parte y farmacia por otra. Recordemos que estos dos ítems en el hospital se llevan el 40% del gasto de funcionamiento, por lo tanto son dos áreas que tenemos que trabajar, analizar, evaluar y, bueno, justamente hacer algunos ajustes para que funcionen cada vez mejor, ¿verdad? Y, bueno, y finalmente en este año vamos a tener la incorporación de nuevos móviles, una renovación de flota que básicamente nos va a venir muy bien debido a que tenemos cuatro móviles que permanentemente están haciendo traslados a la capital del país y, bueno, que ya es hora del recambio de estos dos vehículos, ¿verdad? Bueno, la idea es que sea a mediados de año, principalmente una de las ambulancias especializadas a mediados de año y la otra para fines de año, ¿verdad?